Nuestro espíritu con reflexiones que cada mes te ofrecemos en el Misal Diario, Pan de la Palabra. Un espacio donde compartimos reflexiones y comentarios de las lecturas bíblicas del Misal, Pan de la Palabra. Sean bienvenidos a este su espacio, donde encontrarán los comentarios bíblicos que hoy el Misal, Pan de la Palabra, trae para ti. Intenciones para el mes de julio 2013 Para que la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrolla en Brasil, alinte a todos los jóvenes cristianos a hacerse discípulos y misioneros del Evangelio. Intención Misional Para que en todo el continente asiático se abran las puertas de los mensajeros del Evangelio. Nadie hubiera podido prever hace dos mil años que la iglesia instituida por Jesús, comenzando por un pequeño grupo de pescadores, de artesanos y de campesinos, se hubiera convertido tal como hoy la vemos, en la realidad religiosa más grande del mundo, a pesar de lo que muchos de sus enemigos extremos, que siempre han existido, dicen o quisiera que sucediera. O a pesar también de las malas conductas de algunos de sus hijos, que también siempre han existido. Este desarrollo no hubiera sido posible sin el empleo misionero de sus miembros. El proyecto viene de Dios, Él es el dueño de la cosecha. Estamos por llegar al término de las profecías de la consolación, por eso las promesas y las imágenes se repiten con acentos nuevos. Jerusalén es vista como una madre solícita y llena de felicidad. Es presentada a todos sus hijos, a todos los que han llorado por ella en la desgracia y continúan amándola, ahora en su triunfo mesiánico. Jerusalén ha sido consolada. Su consolación es comparada con la imagen de una madre generosa, que ofrece el regazo al hijo de sus entrañas. El profeta explica estas consolaciones. No son promesas vanas y tampoco retórica vacía. Jerusalén y sus habitantes que habían vivido por los siglos las tensiones de la guerra probarán por primera vez la paz, la seguridad en todos los niveles. Una paz que es como un río que inunda todo. El verdadero apóstol anuncia el evangelio que tiene como centro la cruz de Cristo, fuente para ser una nueva criatura. A los gálatas que se habían dejado engatusar por una religiosidad tradicionalista, Pablo propone el anuncio de la cruz, fuente única de paz y de verdadera libertad. Solo la cruz nos arranca de la atracción del mundo y por tanto de la esclavitud y de la muerte interior. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.